¿Qué pasa con las madres de los presos políticos? Nosotros estamos con las madres de los presos políticos unidas porque nos une el dolor de nuestros hijos, de que están sufriendo, en el caso de nosotros que nos los quitaron de manera violenta el régimen. Entonces nosotros nos solidarizamos con las madres de los presos políticos. Estamos con ellos, estamos con Masaya, estamos con todo el pueblo que está sufriendo, que es todo el pueblo el que está sufriendo represión en este momento. Estamos rezando la voz, solidarizándonos y diciendo que tiene que haber justicia en Nicaragua. Y esperamos que tomen conciencia los militares, sobre todo militares y policías, que no sigan reprimiendo al pueblo, que nosotros somos los que los mantenemos a ellos, los que los sostenemos a ellos, los que pagamos su salario. Porque de nosotros es que vienen los impuestos que pagamos y a ellos pues deberían de estar con nosotros y no reprimiéndonos, no estar al lado de un régimen asesino que ha batado tantos muchachos jóvenes. Recentemente una delegación de ustedes estuvo en Quito, ¿no? Exponiendo la situación. Sí, una de las madres estuvo, Lizeth Dávila, madre de Abril, la vicepresidenta, estuvo en Quito exponiendo toda la situación de derechos humanos que estamos pasando, porque siguen matando, siguen secuestrando, siguen echando presos y no hemos tenido justicia en todo este tiempo. Absolutamente no hay ningún detenido porque lógicamente no va a haber en estos momentos y por eso estamos exigiendo justicia, solidaridad con ellos, estamos con presos políticos, estamos con ellos exigiendo libertad, libertad para todos y que cese la represión. Hacemos un llamado a la policía y al ejército que se una a su pueblo, que con su pueblo que por lo menos se reivindiquen después de todas las barbaridades que han hecho en el 2018. La policía y al ejército, 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 ¡Gracias!